Buenas tardes a todos, compañeros, maestra, somos el equipo número uno, y el día de hoy vamos a tratar el tema de la prehistoria. Como pueden notar, tenemos preparada una serie de actuaciones que iremos intercalando junto con la información contenida en este vídeo, así como una canción compuesta por nosotros mismos, con la cual intentaremos reforzar de forma práctica, sencilla y original, los temas vistos durante la exposición. Las actuaciones que tendrán lugar durante esta exposición comprenderán los tres grandes períodos en los que se divide la prehistoria. Estos son, Paleolítico, desde 2.500.000 años antes de Cristo, el Neolítico, a partir del 8.000 antes de Cristo, y la Edad de los Metales, hasta hace unos 6.000 años. Primero comenzaremos por explicar lo que es el Paleolítico. Este es el período más antiguo del que se tiene registro en donde los seres humanos ya podían determinarse como tales, y convivían formando sociedades. Paleolítico, de hecho, significa piedra antigua, y es la etapa más larga de la prehistoria. Como podremos ver a continuación en nuestra representación en vivo, este período se caracteriza porque los seres humanos utilizan herramientas de piedra, conocen el fuego y tienen una gran dependencia de la naturaleza para conseguir alimentos. Es decir, las personas cazaban directamente con instrumentos muy primitivos, lanzas, puntas en general, y vivían en condiciones precarias porque durante este tiempo todavía no estaban establecidos en comunidades. A continuación, una reproducción aproximada de cómo el ser humano descubrió el fuego, por nuestros actores amateurs. Después de haber concebido una aproximada realidad de lo que fue el Paleolítico por nuestros dos grandiosos actores, pasaremos a explicar brevemente lo que es el Neolítico. El Neolítico, o Piedra Nueva, comenzó en el Medio Oriente. Luego ya se extendió hacia otros terrenos, y de hecho, fue el período en el que aparentemente hubo cambios más drásticos en la vida de las personas. Se descubrió la agricultura y la ganadería, y con esto, las personas ya se establecieron en pueblos. A continuación, tenemos una representación de nuestras brillantes actrices para asentar completamente lo aprendido sobre los rasgos más importantes del período Neolítico. Por último, trataremos acerca de la etapa más reciente de la prehistoria, que comprende desde el descubrimiento de los nuevos materiales para fabricar armas, hasta la invención de la escritura. Se trata de la era de los metales y, como queda dicho, es la última era de la prehistoria. Este período se caracterizó por el descubrimiento de la metalurgia, por el uso de los metales en la vida cotidiana y la aparición de una organización social más avanzada y compleja. A continuación, les tenemos preparada una última representación en escena que explica un poco mejor cómo era la vida dentro de la era de los metales. Así que estas son las grandes etapas en las que puede dividirse la prehistoria para su fácil comprensión. A grandes rasgos podríamos citar eventos importantes que señalaremos en una escala de tiempo para comprender la cronología. La prehistoria comenzaría siendo estudiada con los homínidos bípedos y siguiendo la cronología, nos encontramos con LUCY Primeros seres humanos Primeros bifaces Los humanos colonizan Asia y Europa Atapuerca El ser humano domina el fuego Primeros humanos modernos Comienza la última glaciación Tumba de Shenidar Primeros habitantes norteamericanos La Venus de Villendorf Cueva de las Caux, las Cuevas de Altamira Termina la última glaciación Nace el Neolítico en Mesopotamia Primeros objetos de cobre Se inventa la rueda en Mesopotamia Primeros documentos escritos en Mesopotamia Primeros objetos de bronce Nace la civilización Olmeca Primeros objetos de hierro Primer alfabeto en Oriente Medio Civilización Maya clásica Nace en Cártago, Grecia clásica y Roma Comonera Pero esto ya queda fuera de nuestro contexto Pues es en donde los estudios Se orientan hacia la historia en sí Dejando tras de estos eventos A la prehistoria que es lo que nos Ocupó en esta exposición Y para que vean que no solo Investigamos en Wikipedia O otras fuentes informales Hemos acudido al campo de estudio En donde dimos recorridos Por el mundo prehistórico Y consultamos a expertos en la materia Los cuales nos orientaron Para poder llevar a cabo nuestra exposición Y tener material suficiente Para desarrollarlo A continuación Y a manera de cierre de la exposición Hemos preparado también Una canción compuesta por nosotros mismos En la que trataremos de concluir Los elementos de la prehistoria Muchas gracias por su atención XE